Hola chavales, aquí Rubio comentando el primer gameplay de RubioSmiteTV de mi canal, mi nuevo canal en Youtube con mucha ilusión. Y hoy os traigo un gameplay bastante especial, más que un gameplay diría yo que es una review, donde os voy a mostrar como es el nuevo dios, como es el que estáis viendo en pantalla. Lo que he podido probar, lo poco que he podido probar de él, me parece bastante tochete, me recuerda muchísimo al dios, a Emir, un dios que ya está aquí, ya está en Smite desde hace mucho tiempo. Pero de todas formas, puedo decir que es bastante nuevo. Mira, mira, mira como se lo hace, se lo hace bastante rápido, se hace bastante rápido la gente. Es un tanque, su modalidad de juego es tanque. Su pasiva es que los daños críticos que los enemigos intenten hacer sobre ti, no van a... Tendrán un 25% menos de daño, perdón. Tendrán un 25% menos de daño de lo normal. Por lo tanto, me parece que es una muy buena pasiva, ¿no? Esto juntado con que es un tanque, va a estar muy complicado que lo destruyan, o sea... No sé si entendéis lo que quiero decir. Y la habilidad 3 está muy bien, es un escudo... Es como una... Es esto, ¿vale? Que si está ahí no funciona, por mucho que aprete. Pero si me lo pongo aquí abajo, me rodeo de un escudo que... ¿Veis el escudo? La barrita azul que tengo ahí. Pues cuando esa barrita se acaba, se me acaba el escudo. Pero mientras que está esa barrita... Eh... Está el escudo, obviamente, no. Pero no quería decir eso. Eh... Quería decir que... No me hacen nada de daño los ataques, o eso me ha parecido bien a mí. Seguramente me dan un porcentaje, pero... Un porcentaje muy bajito que... Con un tanque, la verdad que... Ese porcentaje no... Me viene a dar igual. Pero ya veis, o sea... Tengo aquí a cojona, ¿eh? Tearrá. Pues nada, quiero decir que este vídeo no va a sustituir al vídeo que voy a subir hoy en el... En el canal. Porque... Eso considero que es un añadido. O sea, es un review del... Del dios y... No es un gameplay. O sea, esto lo voy a cortar en nada. O sea, voy a enseñar... Otra vez más. Voy a enseñar lo que viene siendo el combo de este tío. Os enseño el combo... Y cortaré el vídeo. Hombre, mi opinión sobre... Sobre este dios ya os puedo decir que... A mí... Ni... Me gusta ni me deja de gustar. Simplemente hace su función. O sea, yo no soy... Un jugador de... Que use... Tanques. De hecho, no sé utilizar tanques. No sé... Simplemente porque... No sé, nunca me he... Me he planteado usar un tanque. Pero... Soy más de... Magos y... Y... Funglas. Entonces... Ni me... Ni me gusta ni me deja de gustar. Simplemente sé que está ahí. Y parece bastante mejor que los tanques que hay ahora mismo. Vale, os voy a enseñar ahora mismo el... El combo que tiene el pavo este. Aquí está. Vale. Vale. Como podéis ver, a un nivel 10 lo he dejado a la mitad de la vida. No está mal, no está mal. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Uy. El escudo este se puede utilizar bastante bien para escapar. Si te aseguras de que no te vayan a venir ninguna habilidad por detrás. Bueno, pues nada. Esto es todo y... Nos vemos en el siguiente gameplay. Saludos, like y favoritos si os ha gustado. Y... Nos vemos en la próxima. Adiós.